Este es el Remix Llorando yo comienzo a llamar Pero en la de la moza no será Porque con los cales son Viviendo que otra se puede mar Pero el que todavía se llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you're taking a swimming a bit harder Don't try to get your cancer, come holla, holla Hoy soy yo pa' la profunda Y seguimos batando la pinta Otro shot pa' la mente Se quiere cuando no la tormente Que no le confia nada Su ex no haré nada Se va con la divisa, no quiere perderte Se confunde cuando empieza a tomar Y ella se cura con rumba Y estamos pa' la tumba Por los hombres le zumba Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando yo comienzo a llamar Pero en la de la moza no será Porque con los cales son Viviendo que otra se puede mar This is the Remex With Lauren Bombas